Los padres de la Escuela Franklin Roosevelt de San Lorenzo reclaman a las autoridades del Ministerio de Educación que designen un nuevo profesor de educación física en la institución educativa porque desde este año los alumnos, desde el nivel inicial hasta el segundo ciclo, no desarrollan esta materia. Desde inicios de clase hasta hoy día ellos no están desarrollando esta materia y como bien sabemos, yo tengo tres niños aquí, específicamente ya en el nivel de tercer grado y quinto grado ellos tienen que ser evaluados en esta disciplina y como no tienen clases, yo no sé cómo van a llenar la libreta. Es una asignatura que se tiene que calificar, hay una casilla donde tienen que llevar nota y si hay profesor no se va a poder calificar y no sabemos cómo se va a hacer esa asignatura. Y tengo grados, por ejemplo, del segundo ciclo que viene a ser cuarto, quinto y sexto grado que están sin profesor de educación física y educación física es una materia específica. Hablamos de que la evaluación es de proceso, ¿verdad? El mes de marzo no fueron evaluados, no hay profesor. Los integrantes del equipo interventor justificaron el traslado del profesor Ariel Ferreira quien se desempeñaba como profesor de educación física desde el nivel inicial hasta el segundo ciclo aunque en otro momento se comprometieron en buscar otro profesor de educación física. Donde nuestra malla curricular estipula que sí puede tener un catedrático con horas cátedras dentro del tercer ciclo. No así lo que es la malla curricular de educación inicial de primero y segundo ciclo. La malla curricular propone que el mismo docente desarrolle lo que corresponde a la teoría y algunas prácticas de lo que es educación física. No obstante, ya nosotros estamos viendo otro profesor de educación física que pueda ir a realizar los trabajos en la escuela Roosevelt. Este martes se prevé una reunión entre los interventores y la comisión de padres para buscar una salida a este problema.